Me llamo Ramón, soy el propietario de la librería Mucho Cuento. Estamos en el centro de Gracia, Carré Monsen con virtud, y vendo literatura infantil, libros para niños. Amazon me contactó en septiembre, octubre, y comenzamos a trabajar, de hecho, en noviembre. Ser parte de Amazon me ofrece una flexibilidad de horario y lo puedo combinar con el horario fijo de un negocio puerta abierta. Y tener la posibilidad de salir a dar un paseo por el barrio, pues también se agradece. Abro la librería a las diez y media. Lo primero que hago es ordenar un poco, porque aquí vienen niños. Sobre las doce de la mañana llega la furgoneta con las sacas, hacemos el escaneo de los paquetes, ordeno toda la paquetería por calle. A partir de la una y media, hago dos o tres salidas, unos treinta minutos cada una. Si queda alguna, ya se harían algunos segundos repartos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, soy yo. Muchas gracias. Acabo de venir Ramón, de un comerciante del barrio, entregarme el paquete y, bueno, es muy eficaz, muy guay tener esta proximidad. Es mucho más confianza, más flexible y, bueno, hay una parte social que es interesante. La forma de trabajar con Amazon es una sociedad que puedes dejarla cuando quieras, puedes negociarla, así que por probar es una buena baza que te puede funcionar. ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene!